Hace algunos años, justamente, el Perú tiene un problema, que es que nosotros tenemos demasiados trámites, en realidad, para crear una empresa. Hay un estudio del Banco Mundial, se llama Doing Business y Haciendo Negocios, y el Perú ocupa un puesto bajo, digamos, de 120 países están en el puesto más o menos cercano al 100, justamente en costos de formalización. Y una de las razones son los municipios que generan eso. Por ejemplo, en Chile, crear una empresa del Banco Mundial, y acá es más. ¿Y por qué? Justamente porque a veces hacemos, el Estado te pide trámites, en algunos casos, redundantes. Entonces, ya hay pequeñas soluciones que se están dando, y esperamos que estos próximos cinco años también se aumenten. Una de ellas es que, en el año 2013, el Ministerio de la Producción sacó un decreto supremo, en el cual dice, oye, si tú eres un empresario nuevo, haces la minuta, las firmas, vas al banco, pones la plata, otra vez vas a la lotería, firmas, como que no eres una sola vez, ir una sola vez a firmar y se acabó. Sí, ¿no es cierto? Entonces, hagamos una minuta que no requiera firmarse por el abogado, que sea igual de válida que una minuta. A ese modelo se le llama acto constitutivo. Es una minuta, y tiene todas las características de la minuta. Simplemente, ¿cuál es la gran diferencia? De que no se requiere ser firmada por el abogado, ni por ustedes. Tiene el mismo valor comercial o valor legal. Entonces, nos ahorramos, uno irá a firmar. Pero igual lo tiene que hacer un abogado, de todas maneras. ¿Qué otra ventaja tiene este acto constitutivo? De que no es necesario poner el dinero ahorita. Si es una declaración jurada, en la cual tú estás poniendo 10.000 soles, y que después que creas la empresa, en un tiempo que tampoco está determinado por la ley, abres tu cuenta corriente para ponerle dinero. En este caso son 10.000 soles. Y tampoco los tienes que poner inmediatamente, porque de repente tú puedes tener ingresos, y con los ingresos justamente forman parte del capital social de la empresa. De hecho, imagínate, tú creas una empresa ahorita, ya hoy tienes que tener tu cuenta corriente, y la cuenta corriente tiene gastos, más o menos son 30, 40 soles al mes. Y de repente recién vas a facturar en 3 o 4 meses. Entonces, también te ahorras el tema de tener una cuenta abierta. Aunque deberías tener una cuenta de todas maneras, pero de repente la quieres tener recién cuando llegan operaciones de movimientos, o tengas ya un cliente grande, no lo sé. Entonces, actualmente nosotros, por ejemplo, en mi empresa propia, en general, y otras notarías, no todas, trabajamos con este modelo. ¿Que me dice IRL? ¿Es solo para eso? No, es para una IRL, para una SAC, una SA, una SRL, la que tú quieras. Que justo ahorita abrí una para una IRL. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas, señor? Este, el tema del régimen tributario, ¿mucho tiene que ver con la actividad que vas a realizar como empresa? Sí, así es. Correctamente. Es correcto. Justamente, una vez que veamos el tema del tipo de los trámites, que ya faltó un poquito más, ya entramos a los regímenes tributarios. Ahí entrando el RUS. Así es. Ajá. Pero primero terminemos, digamos, de ver los pasos legales, ¿no? Sí, lo vamos a ver. ¿Hay alguna entidad que nos puede facilitar todos los trámites? O sea, un tramitador. Claro, por ejemplo, mi empresa propia. Claro que sí. Acá, saludos, mi empresa propia. Damos el servicio. Sí, hay un montón de entidades que hacen todos los trámites. Las notarías también lo hacen. Pero hacen básicamente la parte legal, nada más. Es que para la firma, incluso para esta... Tú eliges, por si acaso, al que más te convenga. ¿Tienen que estar todos los socios? No. Justamente, como es un acto sustitutivo, no se requiere firma. ¿Recuerda? La firma, ¿cuándo se da? Se da en la escritura pública. Entonces, ¿con esto se omita la minuta? Es que es una minuta, pero que... Sin firma de todo. Sin firma. ¿Por qué? Porque está en concordancia, Cacaíza, ¿no? Que en concordancia con el decreto supremo 2013 de Ministerio de la Producción. ¿Y eso dónde se lleva? ¿A la notaría? Así es. A la notaría. Y la notaría sí, ahí tienen que estar todos. Y la notaría lo transcribe en una escritura pública. ¿Y ahí está la parte del aporte de activos, todo lo mismo? Claro. Justamente, en el acto sustitutivo, tú abajo vas a tener dos declaraciones. La declaración de tus activos, tu computadora, tu laptop, todo lo demás. Y otra declaración, la declaración de dinero. Y tú estás declarando que estás aportando 10.000 soles a la empresa. Entonces, cuando vas a la notaría, la notaría agarra ese documento y lo te escribe en una escritura pública. No te pide la firma del abogado. ¿Por qué? Porque estás avalado por el decreto supremo. Tampoco te pide el voucher. Tampoco te pide el voucher porque tú te avalas por el decreto supremo. Y le dices simplemente, señor y el voucher. Tú le dices, señor y señor, acá está la declaración jurada. Los activos, acá está la declaración jurada. Y la firma, aquí está el decreto supremo, donde dice que no es necesario. Lo que sucede es que no todas las notarías, todas las notarías están obligadas a recibir eso de acá. Pero no todas lo quieren hacer porque ellos quieren que hagas todo eso con ellos, incluido la minuta. Entonces, te dicen, bueno, lo aceptamos, pero no hacemos responsabilidad si hay algún error por aquí. Pero está bien, porque supuestamente si tú has hecho eso de acá con un abogado, ya debe estar correcto. Simplemente ellos lo transcriben de manera literal. Y se pasa, ¿no? No hay ningún problema en esa parte. ¿Y después hay que hacerlo de más o se queda así con eso? No, no, por eso digo. O sea, recuerda de que el contrato, digamos, el documento oficial para que la empresa se cree se llama escritura pública. Que es este de acá. La escritura pública es un documento con el membrete de la notaría. Hay una redacción inicial donde el notario dice, ¿no? Según la ley de sociedades y de acuerdo a mis facultades, estoy reuniendo acá a tales accionistas para la firma justamente del contrato. Y transcribe la minuta de constitución o acto constitutivo, lo que tú quieras. En ese momento, en ese momento se firma, se firma este, se firma el contrato, lo firma el notario, lo firman los abogados. ¿Y qué sucede? Sigue nomás, no tiene problema, sigue nomás. ¿Qué sucede? Hay tres documentos. La escritura pública se la queda en la notaría, porque la notaría guarda justamente el contrato de la empresa. Otra copia llamada testimonio de la valiente de garantía al final. Que justamente es el contrato de la empresa. Y otra, un parte, que es una tercera, ¿a dónde se va? A registros públicos. Para que justamente se informe en SUNAR de que la empresa va a estar registrada. Tú lo que vas a recibir justamente es el tema del testimonio de la empresa. ¿Bien? Pero de todas maneras, mi recomendación es que elijan lo que es la acto institutivo. Es mucho más sencillo. ¿Hay clientes? Sí, adelante. ¿La pregunta que tenía por ahí? Sí, creo que el de Google. No, no se preocupe. ¿Una IRL puede ser empresa importadora? Claro que sí. ¿No importa el monto? No importa el monto. Una cosa muy importante, tú como persona natural inclusive, natural, ni siquiera jurídica, una IRL, una SAC, no tiene niveles máximos de ventas. Puedes autorar millones, decenas, miles de millones. Claro, obviamente no va a convenir, pero sí se puede hacer. ¿El régimen no limpia? La cantidad de ventas está regulado no por el tipo de empresa, sino por la parte 2, por el régimen tributario. Si va a ser Nuevo Rus, especial o general. En este punto todavía no estamos viendo la cantidad, sino el tipo de empresa que más se acomode a mis necesidades. ¿Cuándo ya existe la escritura pública, ahí sí, generalmente ya existe la empresa, o hay algo más que se debe hacer? ¿Perdón? O sea, llegado a ese punto de las escrituras públicas, ahí sí ya legalmente existe la empresa. Todavía no. Está ya en notaría, la empresa ya está creada, pero falta que el Estado lo reconozca, para ponerlo de manera sencilla. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se firma la escritura pública, un poquito de algunos temas adicionales, ¿no? Bueno, en la escritura pública tiene que, o sea, lo citan ustedes en la notaría, van ustedes a firmar. Cuando ustedes firman, por ejemplo, cosas importantes, tienen que estar al día en sus votaciones. Entonces, si no han votado, tienen que ir a pagar la multa, porque si no, no va a pasar. Se paga un costo adicional, de repente, no recuerdo el monto, puede ser creo que 3 o 5 soles, para que bajo un dispositivo biométrico pongan su dedo y se vea su Estado. Se acerca una copia de su Estado civil, si están costeros, casados, viudos o divorciados. Tercero, si ustedes ponen un capital alto, mayor a 10 mil dólares, usualmente, tienen que hacer una declaración jurada de procedencia de activos. Si son suyos, o son testaferros de determinado congresista, ¿no? Eso va a la unidad de inteligencia financiera. Para ver, es una declaración también que se tiene que hacer. Siguiente, en la empresa, ¿qué puedo poner? Puedo poner dinero, puedo poner activos no monetarios o una combinación. Si pongo dinero, lo único que tiene que ir a firmar es el accionista de la empresa. Si pongo activos, imaginemos que vas a poner una juguería, vas a poner la refrigeradora de la casa, ¿no? Imagino, la licuadora. Entonces, tiene que ir el esposo o la esposa también a firmar. Cuando son activos, en una sociedad conyugal, tiene que darte permiso el esposo o la esposa para que puedas utilizar las cosas de la familia para el negocio, ¿no? Una pregunta, ¿y con el acto constitutivo también te hacen la escritura pública? ¿Cómo? ¿Con el acto constitutivo también te hacen la escritura pública? No, porque la escritura pública recuerda que lo tiene que hacer una notaría. ¿Con la minuta? O con el acto constitutivo. Recuerda, un abogado, un abogado que puede ser uno independiente, te hace dos contratos, o sea, que tú quieras. O la minuta, pero tienen que firmarlos, tú y el abogado. O te hace la minuta sin firma, que es en este caso el acto constitutivo. Ambas valen lo mismo, son igual de válidas. De hecho, el acto constitutivo es mejor porque no requiere firmarlo. Y aparte, no tienes que poner dinero ahora. Con ese documento, que lo ha hecho el abogado, ya sea minuta o acto constitutivo, o minuta sin firma, se tiene que llevar a una notaría. En la notaría, el notario cobra unos gastos notariales para transcribirlo justamente en este documento de acá, escritura pública. Te cobra los gastos, lo firma, lo firmas tú y tus socios, y la empresa ya se crea a nivel de notaría. Una copia, testimonios, se la entregan a ti, pero otra, el parte a donde va, va a su NARP, a registros públicos. Y en registros públicos, hay que hacer unos pagos registrales, justamente para que la empresa esté y apuesta en su NARP. Muy buena pregunta, sí. Voy a responderla, terminando la última parte, y la respondemos. Me haces acordar, para seguir con la secuencia. Entonces, una vez que ya en la notaría envía el documento, el parte, a registros públicos, su NARP te cobra, se me hagan gastos registrales para que la empresa se cree. Tres conceptos son los que te cobran, y vamos a ponerlos acá. Por llevar, por recibir la documentación, por la recepción, te hace un cobro de 43 soles. Bien. Luego, te preguntan, bueno, se saca eso, obviamente, sacamos nosotros, ¿cuánto de capital social tiene la empresa? Y su NARP cobra una tasa de 3 soles por cada 1.000 soles de capital social. Ejemplo, si mi empresa tiene un capital social de 10.000 soles, ¿cuánto se tiene que pagar? 30 soles. Así es. Bien. Toda empresa tiene que tener un representante. En el caso de una IRL, es el gerente, y la sociedad es el gerente general. Ese primer gerente general de la empresa, apoderado, representante legal de la empresa, tiene que tener poderes. Esos poderes pueden ser ilimitados, o limitados dependiendo de lo que hayan puesto ustedes en donde, en el contrato. Yo recomiendo que sean ilimitados. Si ponen limitados, después, cuando dan operaciones bancarias, tienen que ir todos los accionistas. Es todo un tema, en realidad. Entonces, y por poner ese agente general, se tiene que pagar 23 soles. Le estás dando facultades al gerente, para que él pueda firmar el nombre de la empresa. Lo más priori es que seas tú, en realidad, claro. Tú vas a ser, recuerda, el dueño, el accionista, el gerente, la secretaria, el vendedor. Como todo el mundo al inicio, somos de todo un poco.